Bueno, en Dale Rojo Radio vamos a la hora al cumpleaños, Elton Martins. Feliz cumpleaños, señor. Bienvenido. Bueno, buenos días, primeramente. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto está cumpliendo? 26. ¿26? Bueno, y el grupo, la tortica, la alegría del grupo, le pintaron también la cara de torta. Sí, bien. Eso siempre hace ellos. Y bueno, es una alegría siempre estar así, con un grupo así. Y bueno, siempre tiene ahí las bromas que la gente hace. Sí, pero es muy importante que se ve que el grupo está muy unido. ¿Ya tiene amigos en el Medellín, en el grupo? Sí, sí, tengo amigos. Amigos de todos, pero hay unos que, aparte del entreno, compartimos algo para comer, a veces dan una vuelta. Pero tengo amistad con todos. ¿Con cuáles sale a comer y sale por ahí? Con Amaya, Ocatraz, son los que viven más cerca de mí. Algunas veces en la iglesia voy siempre también con Ray. Y encuentro también siempre Villa Boleda. Bueno, Elton, este partido ahora en Tunja, frente al Chico, un partido muy importante. ¿Por qué no se ganó frente a aquí ya? Y ahora la necesidad de ganar o mínimo empatar para asegurar el punto invisible. Sí, sabemos que, bueno, usted ve la tabla, ve cómo están las cosas. Ahora estamos del líder, pero si no ganamos ahí, no hacemos nuestro trabajo. A veces podemos quedar, no sé, del cuarto, del tercero, depende del resultado de los otros. Nosotros ahora tenemos la ventaja de que dependemos solamente de nosotros. Entonces, es partido más que importante para el equipo. Si me equivoco, me corrige. ¿Primer partido que será titular en la liga? En la liga, sí. Sí, el primer partido que va a empezar de titular. Bueno, por lo que hemos visto en las prácticas, en una línea de cuatro y el profe le guarda la posición que más le siente bien usted, por izquierda, pasando Javier a la derecha. Sí, bueno, yo siempre había dicho que yo no tengo problemas, porque el partido de vuelta de la Copa jugué contra Tolima y jugué prácticamente casi todo por la derecha. Pero al profe le gusta más que yo juegue a perfil que es la perna buena para más hacer centro y utilizar más velocidad porque jugar la perna cambiada para él yo no voy a tener mucha utilidad. Entonces, él prefiero ir a la izquierda, pero yo puedo jugar tanto en la izquierda como en la derecha. Algunas veces ya jugué en el medio, pero para él, él prefiero que yo juegue por la banda. Y lo más importante es que el que juega bien en el Medellín, el profe le respeta el momento y le respeta la posición quedándose como titular. Sí, bueno, acá Kiel siempre nos da la oportunidad. Hay jugadores que antes no estaban jugando, llegó la oportunidad, entró y no salió más. Te digo uno, pero hay más jugadores, pero en el caso de Valencia, no estaba teniendo oportunidad, entró y ahora, bueno, prácticamente titular es cierto del equipo. Pero yo pienso que todos los jugadores tienen que estar atentos, tienen que estar atentos para eso, estar siempre preparados. Hay muchos que yo sé que no están jugando, pero tienen que seguir todo así, porque una hora si tú hagas la oportunidad es que no va a estar preparado. Entonces, tienen que mantener la fe y seguir trabajando porque una hora le ganará la oportunidad. El Toro, un abrazo, que siga disfrutando su cumpleaños con la familia, con toda la gente acá en el Medellín y que aproveche también la oportunidad el domingo y sobre todo que Medellín consiga el Punto Invisible. Sí, muchas gracias a usted. Y bueno, espero que el domingo sea el regalo, el regalo que yo pido y el regalo también para el equipo, que podemos ganar ahí y tener el Punto Invisible. ¿Cómo se dice feliz cumpleaños en portugués? Bueno, ahí nosotros decimos como parabéns, como feliz aniversario. Ah, bueno, un abrazo. Otro. Bueno, ahí está Elton Martins en esta información de Aleor Rojo Radio. Gracias.